ok mira cómo se ve el techo ahora llovió mucho anoche y estaba todo en posado esta mañana de aquí tal vez veamos entonces todas las soparas que hacen el empozamiento y vieron otro vídeo antes que estela donde dice que paró el en el líquido en un par de sitios esto hay que hacerlo con tiempo tú no puedes traer gente que venga y te haga esto porque esto crea se crean pozas y se crean poros y el contratista no vuelve a averiguar esto de que esos poros siempre se forman y el contratista se fue y no volvió y después ahora tú conseguirlo es un problema así que ellos vienen te hacen el trabajo rapidito para cobrar y se van tienes que hacerlo tú mismo poco a poco mirando cada día cada momento mirando y todo esto porosidad aquí mismo en esta mancha que está aquí en esta mancha hay un líquido abajo y entonces tú tienes que ir buscando poco a poco mirando cuando llueve donde se ensombrece que ves la sombra toda la orilla ya está levantada sea el declive para que el agua no corra cerca del petril ahí hay un pocito mira hay un pocito y por ahí se empieza a a filtrar el agua después hay que buscar todos esos pocitos mirar que llueva entonces que vaya secando esta mañana todo estaba en posado aquí pues ahora yo estoy aquí parado en la escalera tirando heladito y con el brillo del sol es que se ve donde se emposan entonces yo las marco y voy arreglándolas poco a poco eso es una cosa de coger tiempo para esto cuando yo termine con esto y no es mañana ni pasado pues mira ahí donde yo hice ese trabajo mira mira lo lindo que se ve ahí hay una posa allá esto son tutorías de cómo hacerlo poco a poco con calma ok no se desespere si usted le pone entonces pues nota que en Ikea vuelva y busque exacto dónde está porque hay unos poros tú los vas buscando parecen pinholes es como un jotito chiquitito por ahí tú lo coges y le echas un poquito de agua y tú ves unas burbujitas quiere decir que hay aire ahí y entonces va chupando y usted vuelve y le pone con una brochita lo que sea poco a poco ok eso es como no no voy a decir si en la noche de boda usted es brusco con la mujer le da miedo tenga cuidado ok digo aquellos tiempos donde la mujer era señorita verdad ya no ya se no se consiguen ahora ya casi ok nos vemos cuídense mucho Dios les bendiga feliz navidad